Bueno, démosle la palabra entonces a continuación, a continuación donde vamos, a la doctora Diana Ángel, ella es presidenta de la Asociación Colombiana de Actores y nos va a hablar de temas de cultura y televisión, etcétera, y los TLCs. Buenas tardes para todos y todas. Senador Robledo, muchísimas gracias por lo de doctora. Soy actriz, música. Aquí a nadie se los niega, doctora. Y yo, vengo a hablarles acerca de la cultura, creo que siempre somos como los últimos en la lista y sería bueno que nos regalaran unos minutos a la cultura de este país. Para iniciar esta intervención yo les quiero hacer una pregunta, ¿por qué estamos hablando de cultura en los TLCs? Y se los digo por lo siguiente, para iniciar con un ejemplo, el TLC con los Estados Unidos dice en su capítulo de políticas de competencia que la cultura debe ser manejada como una mercancía. Eso significa ser sujeto de impuestos de renta, de impuestos al IVA y gravámenes en movimientos financieros en general. Esta premisa del TLC exige que se adecue la legislación nacional en beneficio de las industrias culturales de los Estados Unidos o de lo contrario, el país puede recibir sanciones al no cumplir lo pactado. Mientras tanto, personas como yo y quienes comprendemos la importancia del arte para una nación, sabemos que la cultura es un aporte al ser humano en lo más profundo. Le crea valores a la nación, le da identidad y trasciende barreras históricas. Por esa razón, más de 500 años después, nosotros seguimos montando obras como de Shakespeare, de Cervantes, de Lorca. Le damos un estimado invaluable a la cultura griega, a la cultura egipcia, demostrando el gran valor para la sociedad. El arte ha servido como instrumento para construir el alma de las naciones. Ha servido como instrumento para contar la historia y fortalecer la identidad propia de las naciones. El arte permite reconocer lo que pasó, por qué pasó y plantearnos nuevos caminos para la transformación de las sociedades. El arte es de gran importancia, cumple una función al mismo nivel que la ciencia, permitiendo que nos conozcamos y nos reconozcamos dentro de una nación y dentro del mundo. Les quiero contar que en la UNESCO, dice en una de sus convenciones sobre promoción y protección en las diversidades de las expresiones culturales y en la Declaración Internacional sobre la Condición del Artista, y ambas están ratificadas por Colombia, que, y abro comillas, las actividades, los bienes y los servicios culturales son de índole, a la vez económica y cultural, porque son portadores de identidades, valores y significados, y por consiguiente no deben tratarse como si solo tuviesen un valor comercial. Es decir que estas manifestaciones artísticas merecen un trato muy especial. Los países más importantes en la geopolítica mundial han utilizado también el arte para exaltar sus valores y creencias, y como todos los que estamos aquí sabemos que Hollywood, por ejemplo, ha logrado que el mundo entero conozca la idiosincrasia estadounidense, ha logrado permear las diferentes culturas del mundo con sus valores y su forma de entender el mundo. El arte permite que la nación se conozca y se identifique como nación, que nos identifiquemos como pueblo, y eso lo hemos visto a lo largo de estas campañas, como el Realismo Mágico de García Márquez, por ejemplo. Una obra divina de la cinematografía colombiana, que es una pieza única como la Estrategia del Caracol. Obras como La María, La Vorágine, tenemos los artistas de la Escuela Bachué como Arenas Betancur, Pedro Nel Gómez, Rómulo Rosso, entre muchos. Expresiones de la música como Los Juglares, La Cumbia, El Folclor Colombiano, Garzón y Collazos, José Barros, Lucho Bermúdez, Alejo Durán, todos los que hemos bailado a lo largo de nuestras vidas. Nos podemos quedar aquí haciendo una lista eterna. El Luis Enrique Osorio, el Teatro Libre, el Teatro La Candelaria, Santiago García, entre muchos de nuestros gestores culturales, y de verdad podría tener una lista eterna. Pero, en la globalización actual, la cultura y las diferentes expresiones artísticas han sido identificadas como un vehículo para concentrar y acumular el capital en monopolios y transnacionales. Como en todos los sectores, es importante entender que hay naciones con gran producción cultural, con industrias culturales muy grandes que buscan expandir su alcance, sus valores, su forma de ver el mundo y sus negocios. Para que se entienda el punto, hay que ponerle cuidado a las cifras, porque estamos hablando de cultura y hablamos de economía. Y les voy a contar una cifra que es alarmante. Mientras en Colombia el ingreso de la economía creativa no supera los 11 mil millones de dólares, en Estados Unidos esta cifra llega a 500 mil millones de dólares, es decir, 45 veces más. Otro ejemplo claro es que las ganancias mundiales producidas por la industria cultural se reparten en un 55% para los Estados Unidos y en un 5% para Latinoamérica entera. 55% para los Estados Unidos y 5% para Latinoamérica. Por esta razón nos preocupa que nuestra baja capacidad de competencia y una desprotección del sector lleve a que la cultura y las artes en Colombia desaparezcan, o que terminen sirviendo más a los intereses de las grandes industrias del entretenimiento y no al fortalecimiento de la cultura nacional. El arte puede estar al servicio de lo viejo o de lo nuevo, sí, al servicio de lo extranjero o de lo nacional, pero al final todo depende de qué tanto un país proteja o desproteja su producción artística y cultural. Y aquí es importante aclarar que el problema no es el intercambio o que nos relacionemos con otros países, aquí el problema es que prime lo extranjero, que lo extranjero no le sirva a la nación, sino que se ponga encima, la aplaste y no permita que surja. El problema es que se desconozca la diversidad cultural de las naciones y por el contrario se imponga un estilo único de cultura que tiende mucho más al entretenimiento, a lo vaco y a lo banal. Como ya lo expliqué con anterioridad, no sólo en el TLC con los Estados Unidos, sino en cada acuerdo comercial que Colombia está firmando, nuestro gobierno está transando la cultura y le ha dado un papel de mercancía, y en consecuencia se están implementando grandes cambios a nivel legislativo que buscan cumplir con estos requisitos y que se han realizado en la mayoría de los casos a espaldas de quienes hacemos parte del sector cultural y artístico, violando el derecho a la participación y violando lo pactado en las convenciones como la Convención de Belgrado que afirma lo siguiente, y les voy a abrir estas comillas, estamos convencidos de que los artistas deben participar en la formulación y ejecución de las políticas culturales, además de enfatizar en la importancia de la financiación pública, de las artes, sin desconocer los grandes aportes del sector privado. En últimas, como lo voy a enumerar para irnos rápidamente, porque sé que ya tenemos hambrecita, se viene desarrollando una política de desprotección a lo nacional y de brindar las amplias garantías a las industrias del entretenimiento extranjero. Uno, los requerimientos de los TLC. Uno de esos requerimientos del TLC de los Estados Unidos es la reducción de la cuota de pantalla en producciones nacionales en los canales de televisión del 50% al 30%. ¿En qué cabeza cabe que tengamos el 70% de producción extranjera versus el 30% de producción nacional? Es absurdo. Desde la ACA, desde la Asociación Colombiana de Actores, hicimos una gestión muy importante para tumbar ese punto desde el Plan Nacional de Desarrollo. Logramos tumbarlo por unanimidad, pero lastimosamente estas son exigencias del TLC que el gobierno seguramente seguirá intentando implementar. Hay una ley que se llama la Ley del Espectáculo Público. Disminuye la renta a cualquier extranjero que realice un espectáculo público del 33% al 8% y en muchos de esos casos al 0% y ese beneficio solamente es para los extranjeros. La Ley Lleras, con sus diferentes versiones, ha buscado aumentar el tiempo del monopolio de los derechos. Y les pongo un ejemplo rápido, hipotético. Es como si la Sony Music, que es una gran empresa, una disquera internacional, comprara los derechos de la música del yo de arroyo y por esta ley podría quedarse con esos derechos 70 años. 70 años. Existe la Ley de Filmación 1556. Se creó un fondo fílmico con presupuesto a la Nación, pero los requisitos para acceder a estos recursos son tan altos que está demostrado que se van principalmente para financiar producciones extranjeras. Y resulta que solamente si esa producción extranjera tiene a dos empleados, dos empleados colombianos, ya es considerado una producción nacional y les dan el 40% de descuento en gastos cinematográficos y el 20% para alimentación. En fin, tengo muchísimos ejemplos y sé que ya no tengo mucho tiempo. Se vino a hacer una película a Colombia chilena. Ese es un buen ejemplo. Se llamaba Los 33. Era una película que recreaba una tragedia de los mineros chilenos. Se hace con dineros colombianos. ¿Cierto? Lo extraño es, ¿acaso no tenemos la suficiente plata para invertir en el cine nacional? ¿Es verdad? ¿O se la estamos entregando todas a las productoras extranjeras? No tenemos una historia real también de los mineros de Marmato, por ejemplo. No sabemos qué es lo que pasa con esa ley del cine. Hay que ponerle un ojo encima. Voy a llegar a la conclusión. Y tenemos una película colombiana que se llama Las tetas de mi madre. Las tetas de mi madre es la historia de un niño que descubre que su mamá trabaja en un prostíbulo. La película la vetaron de todas las proyecciones de los grandes proyectores, las salas que proyectan, porque habían unas escenas de consumo de droga. Pero resulta que estas películas colombianas duran una semana en cartelera, las vetan y además vemos esas grandes películas norteamericanas que nos muestran toda la droga, toda la violencia y esas películas no están vetadas y son las que estamos viendo. Para terminar, quería decirles muchas cosas pero ya me sacaron corriente. No somos el único país preocupado por esto. Hay un gran movimiento de países que abogan por la cláusula de excepción cultural, encabezadas por países como Francia o como Canadá. Y el Estado tiene un papel fundamental en la promoción, protección y fomento del sector, como dicen las convenciones de la UNESCO. Sin embargo, la inversión para la cultura en Colombia no llega sino al 0.2% y nos acabaron de decir que nos van a recortar 43 mil millones de pesos para el 2017. Finalmente, lo que permiten los tratados es que la cultura que promueven los acuerdos, la cultura del entretenimiento, sea la que al final prime sobre la creación nacional. Se promulgan los valores masificados que unifican patrones a nivel mundial y tornan inocuas las expresiones culturales, quitándoles cualquier sentido de elevación y superación del pensamiento como reflejo de lo más profundo y trascendental del ser humano. Estamos perdiendo nuestra posibilidad de crear, nuestra posibilidad de contar nuestra historia para no repetirla y para transformarla. Muchas gracias, Senado. Muchas gracias a Diana Ángel. Muchísimas gracias. Excelente. A la doctora, a la doctora. Acuérdese, no me lo quites. Ya no sé qué hacer. Me lo dio, ya no me lo quites. Si se lo pongo, se lo quito. Si no, no me lo quites. Pensé que iba a acertar y bueno, tampoco. Pero excelente realmente la intervención, además, porque confirma una cosa. Es un proceso de recolonización. Es que realmente es brutal lo que está sucediendo. Es un acto, nos lo presentan como la gran civilización y es la barbarie. Porque al final lo que está sucediendo es que la cultura universal no se va a nutrir de los desarrollos de todas las culturas nacionales, locales, etcétera, sino que nos van a imponer unos modelos y unas cosas que en muchos casos son basura. Porque es verdad que en la cultura universal internacional hay cosas importantes que hay que aprender de ellas, pero también buena parte de lo que está llegando es basura y con eso están aplastando nuestra posibilidad, no sólo de desarrollarnos en ese sentido, sino de contribuir como colombianos a esa cultura universal. Recolonización, yo creo que es la palabra, a mi juicio, cada vez queda más clara. Gracias.